En este vídeo vamos a ser un bebé Que tú cuando piensas en un bebé dices Ay, qué mono, súper inocente No, no puede hacer nada malo Pues no, en este juego ese bebé quiere matar a su abuela ¡Qué violento! Así que sí, en este vídeo nuestro objetivo Es a nuestra abuela Tirándole objetos, con explosiones Cuchillos Y no sólo eso, la abuela nos quiere matar A nosotros, así que vamos a tener que ver Quién gana, así que... Bueno, veamos Cómo acaba. Vale, pues bienvenidos a Granny Simulator, sí Esa señora de ahí se llama Granny Bueno, Granny en inglés significa abuela, así que todo cuenta Pero yo la voy a tener que matar Y sé que vais a estar como... ¿Tenéis que matar a una abuela? Primero, no es la primera vez Que hacemos estas cosas en el canal Tristemente. Y segundo, yo sé que es así Se va a convertir en Granny La granola que todos conocemos Así que oye, hay que aprovechar y vamos a matarla ahora Vale, hay tres niveles Ok, el primer nivel ¿Qué acabo de pasar? Oh, Dios mío, yo soy ese bebé ¿Qué? Ah, vale, vale, es verdad, es verdad, vale En este juego, nosotros somos un bebé Dios mío, el bebé más feo del mundo Ok ¡Hola, madre, qué susto! Abuela ¿Qué está pasando? Mi abuela me acaba de dar una patada Y me acaba de tirar por la ventana Abuela, yo literalmente no te he hecho nada No te he intentado ni matar Y ya me has tirado por la ventana Me acaba de pegar una patada la pelotuda Ok, no, no, no Granny, ¿así quieres que empecemos? Pues ven aquí, pelotuda ¿Eh? Abuelita Es un poco preocupante ¿Eh? Que mi propia abuela Mírala ¿Cómo te puedo tirar esto? ¿Así? ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Oh, my God Oh, no, 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 no Oye, la abuela da más miedo que Granny, ¿eh? Vale, literalmente en mi lista de tareas Arriba a la izquierda pone Mata a tu abuela O sea, literalmente es la única tarea que tengo No me juzguéis Sí, la voy a matar Porque es bueno Es bueno para el universo Que esta abuela muera No, 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 espera Quiero ir a por esa botella de ahí Oh, my God ¿Está viniendo a por mí? Oh, my God ¿Está viniendo a por mí? ¡Está viniendo a por mí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oh, my God Tanto como si estuviese en la luna Oh, my God Hay una llave Hay una llave ahí ¿Dónde está? ¿Abuela? Ok Vamos a coger esto Y vamos a por ella Ven aquí, abuela Por cierto, la vida de la abuela Está arriba a la derecha Pone que tiene 90 de vida O sea, que le hemos hecho daño antes O sea, ha hecho daño ella Cayéndose por las escaleras ¿Qué? ¡Dios mío! Abuela Oh, my God Ven aquí No, 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 no Oh, ¿te he dado? Sí, 80 Ya te queda poca vida Viene a por mí Oh, my God Viene a por mí Da literalmente Mucho más miedo que granola Ok, ok, ok Aquí hay más botellas Aquí hay más botellas Dame, 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 dame Oh, Kevin Que no está en el baño ¿Te imaginas que nos la encontramos ahí? ¡Buf! Por favor, no Táparos los ojos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo he roto la puerta? ¿No por romper a la abuela? Preocupante que tenga sus pensamientos ¡Oh, la abuela me acaba de... Dar con el spray Ay, me da una patada Espero que tú también te hayas caído Muy bien Espero que te hayas roto todos los huesos, señora Lo vieja que soy No me extrañaría ¿Esto de que mi abuela Además de darme patadas Y tirarme por la ventana Me dé con un spray ¿De qué? ¿Pimienta? Abuela Mira, lo iba a entender Si yo atacaba primero Que ella me atacase Pero yo no he atacado primero Ha sido ella la psicópata, boluda No sé ¿Dónde vas, abuela? Toma En todo el culo ¿Qué? He perdido Granny gana ¿Cómo que Granny gana? ¿Por qué Granny gana? Está... Acaba de andar hacia atrás Tipo Michael Jackson Ok, pues a parecer hemos perdido Vamos a ver si... Supongo que lo tengo que hacer Oh my god, ¿qué es esto? O solo puede coger la granola Porque creo que yo también puedo jugar como granola Oh, wow ¿Dónde estoy? Oh my god, este es un lugar secreto Ah, para esto son las llaves Para esto Ok O sea, creo que si la abuela Termina sus tareas Antes de que yo la consiga matar Gana ella Ok, vale Esto va a ser un poco imposible Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarla Granola, ven aquí Granola, tengo un regalo para ti Toma Ok, 90, 90, 90 Pero todavía tiene mucha vida ¿Qué acaba de...? Oh my god, viene Viene Tengo miedo de que venga por mí Te lo juro que me da más miedo De cuando me persigue Granny No sé dónde está Pero escucho pasos Da más miedo que Granny O sea, literalmente Granny Oh my god, está ahí arriba Granny da más miedo que Granny Toma No, 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 no Nada de spray ni nada Mira, quédate el spray para vos Ok Se acaba de llevar la pistola ¿Puedo coger esto? ¿Puedo darle yo con esto? Oh, no puedo darle yo con eso Si me da con eso Ok, espérate Oh my god Me acaba de dar con un taser Vale, seguramente iba a decir la palabra en español Y lo iba a decir mal Así que para no sonar más pelotudo De lo que ya soy Oh, Dios mío Ok, mírame Oh, súper bien Muchísimas gracias, abuela Por cuidar de mí Pelotudo Y me encanta como este jueguecito Tiene la musiquita divertida Y súper feliz Sí, ¿no? Abuela y un niño se están matando Pero eso Vamos a poner la musiquita más feliz Que encontremos ¿Dónde está la maldita abuela? Abuela Tanto miedo me tenés Es triste, boluda No sé Voy a poder ganar Granny, ya has desaparecido otra vez Desde cuando tienes poderes A ver, yo por mí genial Yo no quiero que estés En mi vida Por mí desaparece Pero En este juego te tengo que matar Al parecer Entonces Oh, mírate Disfrutando Pues disfruta esta Oh, Dios Toma, en el aire ¿Estás bien? No, 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 no ¿Qué me persigue? ¿Qué me persigue? Mírala, mírala, mírala Qué maldito miedo No, no, no ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, aquí no me puedes atacar ¿O sí? Toma Abuela, ¿estás bien? Espero que no Oh, my God ¿Cuántas botellas te tengo que tirar? Este juego Bueno Tienes 40 ¿Cómo tienes 40? ¿No te había? Oh, my God ¿Se está tomando pastillas? No Se está tomando pastillas Para tener más vida No, no, no Escapa, escapa, escapa No, no, no Oh Ok Yo también te quiero Abuela ¿A quién se le ocurre hacer un juego como Ah, sí, vamos a hacer un juego En el que una abuela y un bebé Se estén peleando Y tirando botellas Y se tengan que matar entre sí Sinceramente es lo más normal que he visto Vale, por favor Tiene 20 de vida, por favor ¿Hay como un tiempo o algo? Espero que no Toma 10 Ok, tiene 10 Opa Oye, ¿a dónde me quieres mandar vos? De vuelta a la tripa de mi madre Con esa batada No sé Ok, ok, ok Solo me queda uno Toma Abuela ¿Dónde estás? Que estás muerta Vamos a hacer el segundo nivel No sé si Siempre que le dé a jugar ¿Van a matar a la abuela delante de mis ojos? Vale, si soy el bebé Oh my god, está súper oscuro Literalmente no veo nada Ah Vale, ¿por qué está tan oscuro? Ah, es por la noche Ok Vale, creo que siempre vamos a ser el bebé Creo que jugando con otras personas Puede ser también la abuela Pero bueno Hay que rotar, amigos Entonces Me toca ser el bebé Oh my god Si me viene la abuela Mientras está todo oscuro Esto va a dar miedo, eh La mejor comparación con granola, de verdad Oh my god Ah, claro, pero ella tiene su linternita ¿No? ¿Qué clase de trampa se dicta, boluda? Ok, 90 90 90 90 ¿Me puedo tirar esto? Genial Claro, ¿a qué le ha pasado la electricidad en tu casa? Toma Mientras estás en el suelo Aquí te va otro De regalo Toma Oh my god Me encanta este juego Oh no, no, no Se va, se va, se va, se va No, 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 no Ven aquí, abuela Te quiero dar un regalito Oh my god Con esa luz das maldito miedo Toma Te al culo No, eso de que se tome pastillas Y pueda revivir Me parece fatal Me parece fatal Así no es como funciona la vida Ok, cuando te estás muriendo No es una pastilla ya Ay, de repente me encuentro mejor Bueno, en verdad sí Pero yo no quiero que ella sea así para ti Abuela ¿Sabes qué? Debería, debería Debería venir la policía A investigar a esta señora Porque Esto de darle patadas a bebés Que si me investigan a mí Y que un bebé le esté lanzando rocas a su abuela Oye, está aprendiendo Pero la abuela, Dios mío Ya tiene una edad Se ha aprendido Ya sabe lo que hace la abuela Dios mío No, la roca le hizo patata Granola Ven por aquí Venga, sí, sí, sí Ven al techo Ven al techo A ver si te atreves a saltar Ah, ya no te atreves, ¿no? ¿Eh? Porque tus piernotas de abuela No van a poder hacer Nada, ok Wow Me acaba de... Ok, sí Súper normal Yo creo que estoy súper bien ¿Cómo no te baja la vida? No entiendo cómo no te baja la vida No, 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 no Abuelita, abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Toma, está Ah, que ha roto la puerta Y la ventana ¿Cómo sigo vivo? Que creo que está subiendo Creo que está subiendo Uy, puerta Lo siento mucho La señora Bueno, está rompiendo su propia casa Yo no apago Acabo de subir las escaleras Hacia atrás O sea, acabo de subir las escaleras Bajando escaleras Ni yo me entiendo Vale, vamos a jugar El nivel de Halloween Pero antes Vamos a ver Cómo muere la abuela ¿Te gusta ese plat? Ok, este es el modo Halloween Supongo Mira las calabazas Las telas de araña Uf, lo que me faltaba Ok, oh my god Vale, la tarea es Es Halloween La abuela Oh, la abuela está Cocinando unas galletas Ve a matarla Literalmente pone Ve a matarla Ok, por cierto Abuela ¿Eso es el abuelo? Mejor no pregunto Ok Abuela, quiero tus galletitas Mírala, mírala, mírala Oh my god ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo? Abuela ¿Qué es eso? ¿Para quién estás cocinando Las galletitas? ¿Para vos? Bueno Este es mi regalo para ti Por cierto ¿Qué concha es esto de aquí? Esto es literalmente Lo peor que he visto en mi vida Qué maldito miedo Voy a tener pesadillas hoy Ah, requiere un ítem ¿Cómo que requiere un ítem? Si se lo tira a la abuela ¿Le va a empezar a hacer asiento a la cara? Eso espero Me haría muy feliz Abuela ¿Dónde estás? Ah, mírala Disfrutando Espero que se acabe Oh my god No, 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 no Está con el spray Está con el spray Está con el spray Oh my god Bien Se ha quedado atrapada Bien Bien Hay que aprovechar Ay, abuelita Te has quedado atrapada Ay, abuelita Te has quedado atrapadita Ay, 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 ay Toma ¿Por qué? ¿Se acaba de abrir sola la puerta? Eso no me gusta, eh ¿Cómo que energía? ¿Cómo que tengo tan poca energía? Oh my god Mírala Mírala Nada de siestas Arriba ¿Se acaba de teletransportar? ¿Qué es eso de ahí? Hay una hueva Espera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Abuela Tal vez no eres tan normal Como pensaba A ver, tal vez porque estás matando a un bebé ¿O quieres matar a un bebé? Se supone que tengo que hacer algo con el horno Ah, no Pone, vale Las galletas ya han terminado Granny las va a sacar del horno ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando ya estén más negras que la noche Se supone Oh my god Se está quemando Acabo de ver humo Acabo de ver humo Abuela Creo que se está quemando un poco la casa Ok Pues al parecer no han programado bien a la abuela Porque la abuela no ha sacado las galletas del horno Bueno, no ha sacado absolutamente nada del horno Oye, no, 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 no Vamos a escapar, vamos a escapar No, no, no Que viene el fuego No, 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 no Se va a quemar toda la casa Oh, Dios mío Se está quemando toda la casa Oh my god Creo que la abuela se va a quemar Vale, fin del juego El bebé gana Creo que si no se hubiese quedado atrapada Debería haber llevado las galletas a un sitio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, significa que este era Yo tenía un hermano Yo tenía un hermano Y eso es lo que le pasa a los hermanos O sea, a los bebés Cuando la abuela los mata Abuela ¿Qué me estás haciendo, boludo? Oh my god Sí que puedo ir por aquí Ok, sé que ha empezado el temporizador del horno Y que se están haciendo las galletas y eso Y debería estar matando a la abuela Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Abuela ¿Qué es esto, abuela? Abuela, voy a llamar a la policía Esto es preocupante Sinceramente no creo que esto sea la decoración de Halloween ¿Qué es esto? Oh my god Sí que es un ritual No, no sé ni qué decir No, estoy Abuela Mira, yo pensaba que la O sea, yo sabía que la abuela era Sé, rara, ¿vale? Porque está matando a su bebé Bueno, no es su bebé No sé quién es Tal vez es una abuela de otra casa Y yo me he colado O ella se ha colado en mi casa Y se quiere, no sé Quedar con la casa y por eso me mata Pero, abuela ¿Qué clase de ritual o sacrificio quieres hacer aquí? ¿Me quiere sacrificar a mí? Quiero, quiero ver qué pasa Quiero quedarme aquí Hasta que venga la abuela Por cierto, acabo de ver Qué maldito miedo ¿Qué es eso? Es un muñeco Está flotando Hola, ¿por qué estás vivo? Oh, ok Requiere un ítem ¿Pero qué ítem? ¿A la abuela? ¿Le tengo que tirar una piedra? Ok, oh my god Ya están las galletas Ya están las galletas hechas Pone, ¿a dónde está llevando las galletas? ¿Estará llevando las galletas aquí? Supongo que sí Jugar esto con amigos tiene que ser gracioso Porque uno de ellos es la abuela Y tiene que, supongo, que llevar las galletas y todo eso Así que lo mismo que digo siempre Si queréis que algún día juegue esto con mis hermanas O algo Oh my god, viene con la pistola Decídmelo en los comentarios Y algún día cuando vuelva a estar con ellas Cuando vuelva a Zaragoza Ya sabéis, en Navidad, verano o algo así Me los apuntaré y jugaré con ellas Porque siento que esto va a ser muy gracioso con ellas Oh my god, mírala Con las galletas y con una pistolita No sé, súper normal ¿Qué hace? ¿Vas a entrar o no, señora? ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a comer tú? Oh my god, oh my god ¿Abuela? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde lleva las galletas? Ah, que ha puesto O sea, ha tenido que recoger velas y todo Oh my god, ¿qué es eso? Oh my god, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Un gremlin? Parecía un gremlin, pero como demoníaco Esta vez Oh my god, ¿quién viene? Voy a intentar Oh my god Me apagó en el aire, boluda Voy a intentar coger las llaves para ver a dónde O sea, cómo puedo O qué Mejor dicho ¿Qué puedo abrir? ¿Y qué puedo encontrar con esto? Por cierto, acabo de ver una puerta por ahí Oh my god ¿Qué es esto? Es que hay un montón de pasadizos en esta casa Oye, hay un montón de sitios que yo no sabía Ok, ok Oh my god, a ver qué pasa ¿Qué pasa si abro esto? Oh my god Esto es un maldito martillo O sea, que así la puedo matar más fácilmente Supongo que si le tiene un martillo va a hacer más daño ¡No! Oh my god No sé qué acabo de romper, pero acabo de romper algo Oh my god Ok, 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 ok Tengo un montón de llaves Vamos a abrir estas cosas Otro martillo, otro martillo ¿Solo va a haber martillos? No, boludo Oh my god Tres candados Oh my god, a ver Tengo una granada Nunca has sido más feliz de abuela Ven aquí Ven aquí, abuela ¿Después qué granola se vuelve mala? Pues normal ¿Cómo no te vas a volver una vieja loca que secuestra a peloturas? Oh my god, oh my god Toma ¿Estás bien? Creo que no Oh my god No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven ahí Toda Oh my god Literalmente te acabo de romper todos los huesos que tienes en el cuerpo Creo que ya no te queda ninguno que esté bien Vamos a ver qué más hay O sea, si hay granadas Yo aquí me espero, vamos De todo Ok, 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 ok Había algo más por aquí, ¿verdad? Sí, 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 estaba este Oye granola De tantos juegos Acabo de romper esto sin querer Ups, lo siento De tantos juegos que he jugado contigo Normal, mira, te entiendo Teniendo un bebé que te perseguía con un cuchillo Oh my god Ni me ha disparado ¿Qué me ha disparado? ¿Con su mente? ¿Él le ha salido por el culo el disparo? Estaba mirando al otro lado, bludo No sé, ok, ¿qué voy a hacer con esto? No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Oh, ¿cómo no te he dado? ¿Cómo no te he dado? Ah, es verdad que se lo tengo que tirar No, 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 no Oh my god Oh, y me pega una patada así No, no, me valía No te valía solo con dispararme No, también la patadita Lo que estaba diciendo Entiendo de que Granny sea mala En los juegos que hemos jugado antes La abuela pelu... No, 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 no ¿Cómo que...? No, 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 no No, boluda Oye, eso no vale Eso no vale Bueno, por lo menos yo me caigo porque me disparas Tú te caes sola Eso oí de mucho de ti Bueno, que eres vieja Y que un bebé no te debería estar tirando cosas Pero también tú me estás disparando Así que, oye, nada, nadie... Está bien ¿Qué me vas a... Ay, que no me puedes tirar Toma, boluda, toma Toma Ojalá poder yo darle como una mini patadita Y que la abuela saliese volando ahí Eso sería tan gracioso, Dios mío Toma ¿Cómo puedo subir ahí? Tengo que subir ahí para la botella Tengo que subir ahí para la botella ¡No! Oh, me querías ayudar a subir al cielo, ¿no? Supongo Tiene cuatro de vida No puedo desperdiciar esta oportunidad Oh my god, no, 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 no Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto ¡No! No, no, piloto, dámelo Dámelo, dámelo Abuela, ven aquí Abuela, te quiero matar Siento que está por aquí Oh my god, ahí está ¡Cómo he fallado! Bueno, se ha matado igualmente La idiota ¿Pero que hay algún objeto por aquí? No, no, no No puede ser que pierda Cuando ella tiene cuatro de vida Eso va a ser triste No, 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 no Cógelo, 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 cógelo Mírala, mírala, mírala ¡Regalito! ¡Vamos! Somos expertos en matar a abuela Siendo bebés Preocupante Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis otro vídeo de estos Ya sabéis, con mis hermanas O alguno parecido Decídmelo en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!